17.38, ya estamos con nuestros invitados, con Pedro Rosenblatt, precandidato a jefe de gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires y con la legisladora porteña también, Ofelia Fernández. Pepe, Ofelia, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me gusta que sea, viste, como a coro, que es difícil. Claro, no fue muy genial. No, de hecho el otro día estuvimos, bueno, con Nico dando una nota los dos juntos y es difícil no pisarse, coordinar quién responde cada cosa. Totalmente difícil. No llegamos juntos, entonces tampoco es que, bueno, si preguntan... No pensamos lo mismo. La verdad que en muchas cosas no. Bueno, tampoco te has que pensar. Algo que me parece meritorio de ambos, y a partir de eso me gustaría escucharlos, es que salieron con una campaña que es Abran Paso, y que tiene que ver con empezar a discutir un montón de temas que en el espacio, que actualmente se llama Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, pero parece que se va a llamar Unión por la Patria, no se están discutiendo. ¿Cuál fue la idea de ustedes y por qué surgió esto de avanzar juntos con Abran Paso? Ofelia. No, pero Pedro, a la puta madre. Hoy es la vez que peor no se está saliendo, gente. No, bueno, básicamente está todo dicho un poco en las distintas cosas, piezas audiovisuales que sacamos y demás. No se trata de impugnar lo hecho en la Ciudad de Buenos Aires, sino de intentar someter a una discusión común, no solamente de la dirigencia, sino también la ciudadanía y sobre todo la militancia, qué podemos hacer para mejorar nuestra fuerza política en una ciudad en la que si ellos llevan 16 años gobernando, evidentemente nosotros llevamos 16 años perdiendo esas elecciones, o no siendo capaces de ofrecer una opción de mayoría para la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra preocupación en un principio, pero ahora tal vez de venir en entusiasmo, tenía que ver con la posibilidad de abrir esa discusión de no caminar inertemente, hacer más o menos lo mismo de siempre, sino, bueno, que se permita una primaria en la que expresar dos tipos de campaña, propuestas, perfiles y procesos también, digo, de construcción de todo eso que nombré, sin pretensiones de que sea violento, agresivo o eso, o considero superior a lo otro. Entonces no debería, cuando lo decís en voz alta suena bastante sencillo el planteo, digamos, pero en las semanas previas a los cierres y a esas definiciones, se pone todo hostil, no sé muy bien por qué. La verdad es que solo tenemos ganas de intentar abrir esa discusión que nos dejen a nosotros representar esa posibilidad. ¿Y en qué temas están, sienten que no se da esa discusión dentro del espacio de hoy oposición en la ciudad, digo, en el peronismo, el panperonismo? Mira, creo que yo no sería categórico diciendo que no se dan, porque creo que hay compañeros y compañeras que, al igual que nosotros, hace mucho tiempo advierten que nuestra fuerza política en este distrito tiene un problema, ¿no? Bueno, las negras también juegan, digamos, el macrismo tiene construida una hegemonía en esta ciudad muy potente, hace mucho tiempo, y muchas veces nos encontramos como en una encerrona que combina algunos factores, que puede ser cierta resignación, una idea que ellos construyen muy bien y que muchas veces algunos compañeros adoptan, que es, esta es una ciudad refractaria para el peronismo, casi, digamos, genéticamente, por decirlo de alguna forma, y, bueno, sabiendo que nos enfrentamos a escenarios electorales adversos, muchas veces la estrategia apunta a de qué manera nos colocamos mejor en un segundo lugar. Ahora, me parece que no es compartido por todo el mundo, me parece que no es que nosotros venimos a decir, che, esto no es así y todos dicen lo contrario, pero creo que venimos en una, como decía, en una suerte de encerrona, en un laberinto. Y me parece que teniendo la posibilidad de dar un paso adelante, de intentar, como decía Ofelia, no impugnar lo que se hace, sino abrir otros canales de participación política en la ciudad, creemos que lo que se pone en riesgo es mucho menor que aquello que lo que podemos llegar a ganar en caso de que esto salga bien. O sea, la idea es cambiar una mentalidad de un sector del Frente de Todos en la ciudad que es un tanto derrotista. Sí, no sé si, digo, no lo quiero moralizar estrictamente, ¿no? Creo que hay distintas formas de encarar una campaña, distintas formas de encarar una propuesta política. Nosotros no miramos nunca hasta ahora encuestas, ni lo vamos a hacer, porque creo que eso es algo que, si no paganini, las encuestas te dan mal. Y la verdad que no lo estamos haciendo eso. Y lo que queremos hacer básicamente es abrir la discusión. Como decía Ofelia, creemos que la PASO no es una interna, creemos que nuestro adversario político no es ni Santoro, ni Olmo, ni Mariano, ni ningún actor del peronismo de la ciudad, o del panperonismo, llamémoslo, sino que nuestros adversarios son el gobierno macrista, ya sea con Macri o con Larreta. Entendemos que quizás ha habido momentos de la historia reciente en los cuales el peronismo ha tenido una posición, no sé si acuerdista, o quizás de un enfrentamiento tan beligerante contra el macrismo. Y tenemos la experiencia de cómo combatimos al macrismo a nivel nacional, de cómo enfrentamos, mejor dicho, al macrismo a nivel nacional. En los cuatro años que fueron gobierno, que hubo un sector del peronismo que intentó de alguna forma acomodarse, suena peyorativo, pero bueno, quizás asumir la hegemonía de ellos, y decir, bueno, lo que nos toca en este tiempo histórico es esto. Y hubo otro sector del peronismo, al cual integro y formo parte, que desde el día uno dijeron, nosotros los vamos a enfrentar abiertamente. Y bueno, con ese enfrentamiento, con esa organización, con esa movilización popular que tuvimos en cuatro años en las calles, y también en el Palacio, que es una dimensión que hay que tener en cuenta, logramos derrotarlo a nivel nacional. Me parece que si logramos vencer al macrismo con el préstamo más grande en la historia del fondo, con los servicios, la justicia, gran parte del poder mediático, es obvio que en algún momento vamos a poder vencer también al macrismo acá donde construyen su principal bastión, que es la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando con el precandidato a jefe de gobierno porteño por el frente de todos, Pedro Rotzenblatt, y también con la legisladora porteña, Ofelia Fernández. Ofe, ¿qué te parece que hay, vas a decir muchas cosas, pero arranquemos por algo puntual, que te parezca que es importante cambiar de la ciudad de Buenos Aires? ¿En qué hay que trabajar para cambiar en la ciudad de Buenos Aires? Sí, creo que 16 años de gobierno logran consolidar una estructura y una matriz en todas las áreas que pueden tomar un largo rato terminar de caracterizar, pero para mí lo central es una cosa y se vincula con el planteo al interior de la fuerza política que tiene que ver con que nuestra propuesta no esté mediada por la sensación de que hay que llegar a un votante indeciso, independiente, de qué sé yo, con el que matizar nuestras propias líneas o ideas, sino representar justamente al descartado, estigmatizado y sobreoperado del propio gobierno de la ciudad. Para ser más clara, yo creo que el gobierno de la ciudad con el pasar del tiempo termina, digo, va colocando estigmas y descartes sobre ciertos sectores de la población discursivamente. Tenemos que para mí recoger a esos actores y ofrecerles una propuesta política. Unos pueden ser los inquilinos que quedan afuera, digo, son descartados de la política pública, no se considera que haya, que pueda haber localmente una intervención directa de protección y acompañamiento a los inquilinos, a las personas que alquilan. Otras pueden ser las comunidades educativas, estudiantes, docentes, cooperadoras, digo, que una vez por semana tienen un ataque directo y muy vehemente de la ministra de Educación de la ciudad. Otro pueden ser los trabajadores del espacio público, los trabajadores de la economía popular, que viven con la mitad de la cabeza pensando en el trabajo y la otra mitad pensando en cómo evitarse, ser coimeados por la policía, ser reprimidos por la policía, que les roben la mercadería, entre tantas otras. Digo, creo que no tenemos que aceptar ser política con los términos de ellos, digamos. Si ellos los dejan afuera, entonces pasan a ser palabra prohibida o más jodida para nuestro espacio. Tenemos que recuperar el sentido y el valor de esas personas, sujetos y organizaciones en la ciudad de Buenos Aires, que son las nuestras, al menos. Y en términos de mi espacio político en particular, dentro del Frente de Todos, son nuestros sujetos de representación y es la pelea que creo que nos falta dar como con más ímpetu, tal vez. Unión por la patria, unión por la patria. Claro. Unión por la patria. Ex Frente de Todos, unión por la patria. Hay que acostumbrarse. Claro, ¿Galia? Esta pregunta va para los dos, no sé, el que quiera responder. Responde primero Pepe, ¿viste? No, si no le decís vos, es un quilombo. Claro. Ah, ok, listo. Ahora vemos, ahora vemos. Vamos con la palabra cada uno. Vamos con Pepe. Ey. No, pensaba, vos hablabas, Ofe, de a los sectores a los que por ahí no le habla el macrismo en la ciudad. Pero hablábamos de esta hegemonía de 16 años. ¿Cuál creen que fue la fibra o las fibras que sí logró acertar el macrismo en la ciudad de Buenos Aires para lograr tener la hegemonía que tiene? ¿En qué acertó para lograr tener la hegemonía que tiene? Bueno, ¿puedo responder, Ofelia? Sí. Bien, creo que son varias cosas, ¿no? Y que no está mal reconocer cuando nuestros adversarios meten un gol de alguna forma. Pero así como te digo esto, también te digo, la ciudad de Buenos Aires, al igual que cualquier distrito del país, está subordinada a una lógica nacional. Cuando al país le va bien, a la ciudad le va bien. Cuando al país le va mal, a la ciudad le va mal. Macri asumió en la ciudad en el 2007 y del 2007 al 2011 fueron años de crecimiento y del 2011 al 2015, con algunos vaivenes también. Y obviamente fueron años donde la actividad económica crecía y la actividad económica de la ciudad también crecía. Me parece que tuvieron una virtud, si se quiere, en encontrar ese sujeto político al cual le habla el proyecto neoliberal, que es el individuo, en palabras del macrismo, el vecino. El macrismo te habla cerquita, te habla al oído, te manda un mensaje dirigido a vos, te llega un mail. Hola, Galia, soy Jorge Macri. Y por mensaje también me llega. Exacto. Y cuando tuvieron la base de datos de la ANSES, por WhatsApp también. Exactamente, cuando tuvieron la base de datos de la ANSES, crean pasabil vaso, si no me equivoco. Y tienen un fuerte componente represivo, han tenido durante muchos años, pero también una capilaridad que se ve. El gobierno de la ciudad se ve, ¿no? Ves el amarillo, ves los carteles, ves los larretismos, le hemos llamado a esas suertes de vallas que ponen. Están presentes, ¿no? Y obviamente también tienen una gran presencia mediática. Y me parece que han logrado también contraponer con una lógica nacional en un momento en que el peronismo hablaba de un sujeto colectivo, hablaba de un proyecto nacional, hablaba de una convocatoria histórica, el macrismo se construyó de alguna forma desde este distrito como un espejo de esto, ¿no? Dicen algunos que fue incluso una estrategia pensada, es nuestro propio espacio. A mí la verdad que no me consta, no lo sé, pero sí creo que han sabido construir ese espejo. Y que cuando nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al gobierno de Cristina, al último gobierno de Cristina, se nos empezaron a complicar las cosas políticamente, por ende, electoralmente, bueno, Macri supo bien, y creo que tomó una buena decisión, cobarde pero inteligente, en el 2011, de no ser candidato y de quedarse en la ciudad, que era una discusión que estaba latente, ¿no? Si Macri tenía que ser candidato, Cristina le saca 40 puntos al segundo, que era Binar, quizás a Macri le hubiera ido un poco mejor, y sin embargo decidió revalidar su mandato acá en la ciudad, logró reelegir, y bueno, y pasó en el último año del gobierno de Macri en la ciudad, lo que está pasando en este año del gobierno de Larreta, que es los porteños pagando la campaña presidencial de nuestro jefe de gobierno. Y quiero decirle primero a los dos que yo hoy había preparado una columna muy buena sobre lo que se está resolviendo en el EX, frente de toda la ciudad de Buenos Aires, y no la puedo hacer porque están ustedes, básicamente, así que les quiero... Nos vendría bien que la diga. Les quiero compartir información, y es, con todos los sectores que hablé, recién de una nómina de nombres muy grande, de PP, dicen que el candidato ya está resuelto, que están discutiendo los tres diputados nacionales que calculan que van a entrar, y cuando pregunto, che, y Pedro y Ofelia, y no sabemos. Buena onda. Si ya está resuelto, ¿Pedro y Ofelia? Pero, ¿vos con quién hablas? ¿Con dirigentes? Sí. Bueno, nosotros tenemos una hipótesis, que es el acuerdo entre dirigentes es una parte, y nosotros estamos construyendo otra. No discutimos esto tanto con la dirigencia, si bien sí con un sector, y cuando arrancamos esta recorrida, el caminito lo hicimos, y nos juntamos con los actores del distrito, quizás no con todos, pero sí con los que tenemos más cerca. Contamos cuál era nuestra idea. No te digo que fue aprobada, porque no es que pedimos permiso, pero la comentamos, y nadie nos dijo, no chicos, no hay que hacerlo. En estos dos meses hemos recorrido algo así como 25 unidades básicas aproximadamente, con unidades básicas englobo todo, digamos, no son estrictamente unidades básicas, pero nosotros tenemos legalmente todo lo que hace falta, y políticamente le encontramos un sentido a lo que estamos planteando. Y la verdad que nadie ha planteado abiertamente y explícitamente el sentido político de que no haya paso en la ciudad. A mí me cuesta encontrar ese argumento. Y la verdad que si se cree que esto se va a bajar por un acuerdo que no se explica, o por lo menos no se explica públicamente, y la verdad que no estábamos dispuestos realmente. Hace dos meses teníamos más dudas, porque todavía no habíamos recorrido la ciudad, no habíamos hablado con militantes, con actores sociales, políticos, sindicales, culturales. Después de haber hecho este recorrido, no encontramos que todos los compañeros digan, sí, vamos con lista única, con Leandro a la cabeza, es el que mejor mide en las encuestas, no se discute más. No nos pasó eso. Y la verdad que tampoco nos pasó de escuchar argumentos sólidos, contundentes y categóricos para que no haya paso en la ciudad. Quizás los dicen en algún lado y a mí no me llegan públicamente, no se dicen, Nico. O a vos te dijeron un argumento categórico y contundente. No, pero sí te puedo decir que los argumentos que vos expones, voy a ser un poco duro, son parecidos y para mí incluso igual de válidos que los que expone, por ejemplo, Daniel Ciro en el nivel nacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que no aparece ese candidato ganador, no aparece la estrategia clara de consolidación de todo. Y dice, bueno, ¿por qué no paso? ¿Por qué no competir? Yo estoy de acuerdo con esa lectura igual. Yo creo que a nivel nacional, incluso, dicho mal y pronto, nosotros, esta propuesta y esta lista está motorizada por Juan Grabois, que tiene un planteo a nivel nacional muy claro. Si Massa es candidato único, yo lo enfrento, dice Juan. Si Guado es candidato, nosotros vamos a acompañar la candidatura de Guado. Bien, perfecto, lo dijo acá, exacto. Vi la nota, vi la nota. Una buena nota, creo que estuvo... Realmente que sí. Realmente, unas preguntas muy buenas se han hecho. Como la de políticos en el recreo que también la hice hace poco y fue muy buena también, Pepe. Sí, le hiciste tocar la batería. Ahora, a mí me preguntás, como dice Juan, si Guado es candidato, ¿acompañás la candidatura de Guado? Contundentemente sí, me parece un buen candidato. Ahora, también me preguntás, ¿te parece que le vendría bien un apaso? Y te digo que sí. Creo que a Guado le vendría mejor ganarle un apaso a Scioli que llegar como candidato único en agosto. Guado está de acuerdo con vos. ¿Ah, Guado está de acuerdo? Sí, sí, Guado quiere un apaso. Perdón. Ah, bueno, perfecto. ¿Y si Massa es candidato? Si Massa es candidato a nivel nacional. Sí. Bueno, creo que tiene derecho a competir. Porque lo que estamos hablando es, ¿tenemos derecho a competir o no tenemos derecho a competir? Claro, claro. Massa, que es la tercera pata del frente de todos, vamos a decir. Es decir, ¿tiene derecho a competir después de que la presidencia de Alberto salió mal y que obviamente Cristina todavía tiene una centralidad casi indiscutida? Yo creo que Massa tiene derecho a competir. No se ganó el derecho a ser candidato único. Si hoy la inflación fuese de 0,5 mensual, por ahí se la ganaba. Pero eso no pasó. Cuando Massa asumió como ministro de Economía, todos decíamos, creo, un poco más explícita... Si la sieta sale bien y el candidato está... Exactamente, la bala de plata, ¿no? Bueno, eso no pasó. Ahora, tampoco le escuché a Massa decir, yo quiero ser candidato a presidente. Más bien le escucho decir todo lo contrario. Entonces, hay un pequeño matiz. A nivel nacional, igual no lo comparto, pero entiendo el matiz. Y también cuando uno tiene una convicción, una idea, pero cuando escucha a los gobernadores plantear lo contrario y cuando escucha a la CGT, me entra la duda. No soy un necio y me parece que hay un punto atendible ahí. Porque la gobernabilidad, porque la macroeconomía, porque la corrida que puede haber al día siguiente, bueno, lo tomo, creo que se puede discutir, porque creo que los que impulsan las corridas... Si, no es trasladable a la Ciudad de Buenos Aires. No necesita Calle una PASO para Calle una Corrida Valkaria. Lo hemos visto en los últimos seis meses. Pero en la Ciudad de Buenos Aires no es trasladable. Realmente no es trasladable. Y creo que la PASO es una instancia donde se puede abrir la participación y la discusión. Y eso queremos hacer nosotros. Que el pueblo militante, que el pueblo peronista, que todos los porteños y porteñas que no se sientan contenidos por la propuesta del macrismo, que creo que son muchos, puedan dar la discusión. Estamos hablando con Pedro Rosenblatt, que es precandidato a jefe de gobierno porteño por el ex-Frente de Todos, actual Unión por la Patria, y también por Ofelia Fernández, legisladora porteña. Ofe, ¿vos cómo ves esto que decía Pedro? Maravilloso, es mi candidato. ¿Lo votarías? Creo que lo voto. Casualmente. ¿Te ha convencido? Me apagaron los auriculares. ¿Te ha convencido con este nivel de convicción? Me he convencido, yo estaba muy en la línea de Santoro. No, no, bueno, claro, obviamente venimos trabajando esto en conjunto, tenemos la... Voy a decir algo que tal vez suene un poco fuerte, pero la verdad es que si incluso somos dos pelotudos, vamos a la paz y lo vemos, digamos, no es tan loco. No es que estamos pidiendo que todos se encolumnen en nuestra lista de unidad, estamos planteando abrir esa discusión en la ciudad. Tampoco está Perón del otro lado, ¿no? Bueno. También está esa parte. Qué lindo, me gusta que se acerque la fecha de la fase y se empiece a picantear un poco. No escucharán de nuestra parte agresiones violentas ni descalificaciones. No, es algo de reclamar que fue radical hasta hace poco. Algo un chiste. No es peyorativo, ¿no? No. No, no. Digo, simplemente queremos desplegar esa posibilidad. O sea, también, bueno, creo que hay un elemento generacional que nos permite tener más optimismo al respecto. Tal vez, digo, la evidencia de la construcción de las últimas seis campañas en la ciudad en distintos contextos nacionales, precisamente, tienden a naturalizar este escenario electoral. Para mí, que llevo un ratito corto, digamos, estoy, y tanto en mi trabajo con la legislatura como en lo que tengo ganas de hacer en este contexto electoral, tengo ganas de no normalizar, digamos, ese resultado, intentar tensarlo de alguna manera, abrir esa discusión al interior de nuestra fuerza política y ver, obviamente, qué pasa. Y juntándonos en octubre a intentar haber aprendido algo de eso y presentar la mejor fuerza política posible para ganar esta ciudad, que creo que vale la pena y que tenemos que recuperarle varios sentidos. Uno, la de que hay problemas que no pueden tener esta escala en la ciudad más rica del país. Si lo enumerás rápidamente, pero suena un poco vacío, bueno, en relación a la vivienda, a la educación, a la salud, como puntos principales, pero incluso a otros en materia ambiental, o de seguridad, o demás, creo que tenemos que poder poner en evidencia la escala de esos problemas y imaginación para las soluciones, que tenemos que confiar en que, de todas maneras, somos muchos y muchas en esta ciudad, que incluso si la ciudad es gorila, de todas maneras hay muchos compañeros, hay muchas compañeras, yo creo que para incluso llegar a ese votante que nos falta, a lo mejor es tener una militancia convencida. Es un tema de cómo se piensa que se construye eso, tal vez es ablandando el discurso para unos que vayan y compitan desde esa lógica. Para nosotros es convenciendo a nuestra base de representación con otro grado de entusiasmo, con otro sentido de pertenencia, para que así como ninguno, no ha sido kirchnerista ni peronista, vayan y convenzan a otros, vayan e inviten a otros, o al menos que sean capaces de desarrollar propuestas o ponerle el cuerpo a expandirlas por la ciudad, digamos, suena un poco hippie planteado en estos términos, pero nosotros estamos en esa lógica, en la de poder convencer a nuestros compañeros y confiar en que es la mejor campaña posible, un militante convencido que se sube un taxi y rompa las pelotas, que vaya a uno de sus amigos y rompa las pelotas, y eso estamos intentando construir. Es decir, veremos cómo nos sale, para empezar necesitamos la PASO como herramienta para desplegar esas ideas, que tal vez ahora tenemos todavía más encorsetadas. Pedro, nos quedan dos minutos, ¿con qué querés cerrar? No, quería devolverle un poco el piropo a Ofelia, porque realmente que haya surgido de ella esta convocatoria, a mí no me parece menor. Yo también soy joven, tengo 33 años, no en comparación a ella, nadie en comparación a ella. ¿Cuánto tenés, Ofe, vos? Bastante, es igual, también ya voy envejeciendo, 23. Ah, ya está muy grande. Porque a veces me dicen, Ofelia, tiene 19 años, yo tipo, la verdad es que ya crecí. Pero cuando me sumé a la participación política y a la militancia, me sumé a una fuerza política, que es el kirchnerismo, es decir, el sector del peronismo, conducido por Cristina, en una época en la cual teníamos una fuerza, una potencia, una capacidad transformadora, que después, con el correr de los años, fuimos errores propios y porque también nos han perseguido y nos han hecho mierda en un montón de sentidos, hemos perdido. Y empiezo a ver que los pibes que tienen hoy la edad que yo tenía cuando me sumé a la política, al peronismo, al kirchnerismo, empiezan a ver ese proceso político, ese proyecto político, medio en sepia, ¿no? Y la verdad que me desespera, porque yo estoy muy orgulloso de mi identidad política, de esos años de transformación del peronismo con los gobiernos de Néstor y Cristina, y quiero reivindicarlos, y me parece importante dar esa discusión, darlo asumiendo los errores que cometimos, con humildad, digamos, sin llevarnos todo puesto, como quizás en algún momento hicimos, porque uno, bueno, va creciendo, va entendiendo que en algunas cosas se equivoca, que en algunas cosas no va a poder hacer, más allá de los sueños y las convicciones, pero queremos dar esta discusión, y nos parece que es una discusión necesaria. Bueno, ojalá que se las den, porque... No entendí, ¿qué piropos me dijo? Ninguno. Ninguno. Sí, ¿cómo que no? Arrancó diciéndote... Me dijo joven. No, no, ¿qué querés? Que vos habías convocado a esta... Que la convocatoria venga de Ofelia, no es menor, dije. No. Sos como la Cristina de Alberto. A ver, Ofelia, que es una joven brillante, muy lúcida, capacitada y comprometida. La voz de tu generación, es lo que quiso decir Pedro. Eso sí es la voz de una generación. Es la voz de una generación, sí, efectivamente. Ay, gracias, qué orgánico. No, por favor, salió muy bien. Lo cierto es que, bueno, ojalá que... Sacá, sacá. Ojalá que les den esa oportunidad. Me parece que tiene una energía y una cosa que es linda y es interesante que esté en el debate público y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde la oposición hace mucho tiempo que está un poco, este es mi entender, mi parecer, adormecida. Te vamos a pedir el voto, Diego. Por supuesto. Por supuesto que te lo vamos a pedir. Sí, sí, ya sé, a eso me refería. Lo cierto es que nos tenemos que despedir. Pedro Rosenblatt es el precandidato a jefe de gobierno porteño en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Pedro. Gracias, Diego. Oferia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y vos de una generación, gracias por tanto. Ay, qué de lo es. De nada, de nada a todos. Claro. Lo volvemos a encontrar nosotros en el día de mañana a las de 16 horas acá, en el mejor país del mundo. Y recuerden que esto también pasará. ¡Hasta luego!